pues fácil coleccionistas continuamos con los fascículos 83 y 84 de esta colección de más señor y comenzamos con el fascículo número 83 y este es el fascículo número 83 página 3 guía de montaje nos hacen mención de la torre y de la plataforma página 4 y 5 guía de montaje página 6 y 7 guía de montaje página 8 y 9 guía de montaje podemos ver cómo viene maltratado el fascículo página 10 nos hacen mención del episodio 77 y la bestia mecánica blaster a 7 página 11 escenas del anime y este fue el fascículo número 83 continuamos con el armado y estas son las piezas de este fascículo número 83 paso 1 comprobantes de los paneles de separación que ya sabemos son los mismos pasos estamos contando cuatro de estas piezas significa que tenemos que armar dos módulos ok paso 2 montaje de la torre y nos piden la pieza anterior que es esta tomamos una pieza 083-02 que es esta y se coloca en esta parte y después tomamos una pieza 083-04 se coloca aquí y se atornilla y después vamos a tomar estas piezas 083-05 y se van armando los módulos pues como estos pasos ya no lo sabemos simplemente los armamos listo ya está fijo este cuarto módulo y ahora colocamos una tapa 083-03 que es esta pieza se coloca aquí y se atornilla atornillamos ok ya colocamos la tapa de este módulo como nos indica la guía y nos pide repetir procesos o procedimientos y para armar el segundo módulo aquí está la tapa y pues volvemos a repetir todo el procedimiento listo ya está colocado el quinto módulo continuamos por último hay que poner la tapa y hay que darle un poquito de cable ok así y atornillamos yo creo que con ese cable es suficiente por el momento ya está colocada la tapa dimos más cable y continuamos ahora nos pide tomar la pieza 083-01 que es esta de esta manera y la estructura que hemos estado trabajando que es esta y a ver si cabemos aquí para colocar esta pieza ok tuve que girar la pieza porque no cabe aquí en en el restirador donde estamos trabajando pero ya ya acomodamos aquí esta pieza y ahora simplemente atornillamos como podemos ver solamente se colocan tres tornillos que son los que colocamos en esta parte de acá y prácticamente y sería todo en el fascículo número 83 continuamos con el fascículo número 84 ok igualmente podemos ver que ya tenían apartado este fascículo y ahorita están tratando de conseguirme el 85 porque estoy batallando para conseguir ese fascículo en específico y este es el fascículo número 84 página 3 guía de montaje continuamos armando estas torres y la plataforma página 4 y 5 guía de montaje me imagino que vamos a armar otros dos módulos páginas 6 y 7 guía de montaje página 8 y 9 guía de montaje página 10 nos hacen mención del episodio 78 y de la bestia mecánica Elephants gama 3 página 11 escenas del anime y este fue el fascículo número 84 continuamos con el armado y estas son las piezas de este fascículo número 84 por la cantidad de estas piezas 086 y 104 vamos a armar dos módulos efectivamente y bueno paso 1 ya sabemos identificar estas piezas de acuerdo paso 2 tomar la torre que hemos estado trabajando que es esta y bueno es colocar estas piezas se repite el mismo proceso y procedimiento hasta armar otros dos módulos más entonces armamos los módulos como ya sabemos los pasos pues no los vamos a a repetir simplemente vamos a armar los módulos pues bueno ya está este módulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hay que repetir todo con el siguiente módulo le voy a dar más cable pues ya está este otro módulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en teoría faltan dos módulos más y bueno vamos avanzando con estas torres que si se vuelve un poquito aburrido estarlas armando continuamos ok entonces ya hicimos todo esto tenemos esta torre la voy a poner acá ya nos pide tomar esta pieza 084-07 que es esta y tomar la pieza 0 corrijo esta es la pieza 084-01 y esta es la pieza 084-07 esta metálica y nos pide pasar esta pieza por aquí algo como esta ok y nos pide colocar esta pieza en la estructura que es esta que ya no cabe aquí vamos a tratar de hacer un poquito de espacio ok y nos dice que esto va aquí así ok se coloca de esa manera lo estaba colocando de forma incorrecta ok y ahora el fascículo nos dice colocar la pieza 084-09 que es esta a modo de tapa así y atornillar con tornillos 084-06 atornillamos listo revisamos si esto funciona y es esto de aquí ok parece no tener problemas y pues sería todo en este montaje del fascículo número 84 pues muy bien y entonces hasta este fascículo número 84 llevaríamos un gasto aproximado de 25.221 pesos pues gracias y nos vemos en el próximo video bye